La tierra se sacudía violentamente para atrás y para adelante. Las casas arrancadas de sus lugares rodaban a los tumbos por el acantilado. Los árboles gigantes se desplomaban en el suelo. Parecía que el mundo se deshacía en pedazos. Era como si la naturaleza, con una fuerza indescriptible, estuviera empeñada en hacer añicos todas las cosas antes de arrojarlas al mar. El suelo se partió en pedazos y las grietas que se abrían parecían no tener fondo. Aferrados a uno de estos trozos corcoveantes de tierra, deslizándose hacia atrás, estaban Trey Thomas, esposa de Lowell Thomas, y sus dos hijos, Anne, que tenía ocho años, y David, de seis. A la vez que trataban desesperadamente de asirse de algo en medio del caos, los niños gritaban despavoridos, ¡vamos a morir! Trey Thomas pensó que era el fin del mundo. El fin del mundo, por supuesto, debe ser este. Ella sabía que estaba cercano. Si este era el fin del mundo, debía ser también el regreso de Jesús. Y mientras su pedazo de nieve y tierra se inclinaba cada vez más, Trey miró ansiosamente las bajas nubes grises para ver si alcanzaban a divisarlo. Ella nos cuenta y dijo, No estaba segura de si lo vería descendiendo del cielo vestido con una túnica blanca y rodeado de una luz brillante, o sentado al lado de Dios con un gran trono acompañado de ángeles. Pero tenía la seguridad absoluta de que lo iba a ver. Y ella continúa diciendo, Contemplé las espirales de bruma gris que descendían de los espesos nubarrones, preguntándome si esa cortina de nubes se abriría para revelar a Jesús, o si todo el cielo se desvanecería como estaba sucediendo con la tierra. Pero no sucedió ninguna de las dos cosas, obviamente. No era el fin del mundo todavía. Dime algo, ¿crees que Jesucristo regresará a esta tierra en persona? ¿Crees que será pronto? ¿Cómo piensas que va a suceder? ¿Cómo te imaginas ese momento? ¿Piensas que toda la tierra estará en caos, sacudiéndose, y partiéndose, y deshaciéndose, y de pronto miras arriba, y allí está Él, viniendo a rescatarnos de un planeta que ya es inevitable? ¿Crees que todo ojo le verá, o solo los que estén listos para encontrarse con Él? ¿El mundo estará totalmente convulsionado o desarrollando sus rutinas diarias con normalidad? ¿Vendrá durante el día o en las profundidades de la noche? ¿Lo verán todos y en todas partes, especialmente en un mundo redondo? ¿O será solo en alguna localidad específica? ¿Descenderán el Monte de los Olivos o en las afueras de Jerusalén? ¿Lo verán todos al descender del cielo? ¿O solo se aparecerá en algún lugar, digamos, en el desierto o en una de nuestras grandes ciudades, y comenzará a enseñar y a sanar como lo hizo en su primera venida? La gran pregunta es, ¿cómo haremos para reconocerlo? ¿Cómo sabremos que se trata realmente de Jesús? ¿Por su forma de hablar, la forma de mirar, el sonido de su voz, los milagros que realice? ¿Piensas que podrá regresar a esta tierra en una nave espacial? ¿No crees que deberíamos saberlo? ¿No piensas que es muy importante que lo sepamos? Por otra parte, ¿qué sucedería si algún impostor tratara de personificarlo? ¿Qué nos impediría caer en su trampa? ¿No crees que sería de ayuda saber las cosas que estarán sucediendo cuando Él regrese? Escucha, yo no estoy hablando de ficción cuando sugiero que algún impostor tratará de personificar a Cristo porque Jesús mismo nos advirtió que eso sucederá. Él dijo lo que registra San Mateo capítulo 24, y ese capítulo nos habla justamente de los eventos del tiempo final, los eventos que preceden a su regreso. Mateo 24, 4 y 5, y después 24 y 26. Él dice así, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes, Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis. O mirad está en los aposentos, no lo creáis. Muchos pretenderán ser el Cristo, y a muchos engañarán. De paso, a mi vida amiga, si tú vas hoy a la ciudad de Los Ángeles, California, vas a encontrar más de 300 personas que dicen ser el Cristo, y todos tienen seguidores. ¿No se parece a lo que dijo Jesús? Es lo que Jesús dijo. ¿Se están cumpliendo sus palabras? Ya hemos alcanzado el punto en que nada nos sorprende cuando escuchamos de algún otro que se autoproclama como salvador del mundo. Ya no nos sorprende oír de algún grupo que esté esperando el fin del mundo en un refugio antibombas. Tampoco de gente que espera sentada en las montañas que una nave espacial los rescate de este planeta. Pero es evidente que todavía no hemos visto nada. Jesús no nos está aquí advirtiendo acerca de un espectáculo menor que arranca unos pocos aplausos de la opinión pública o llena los titulares de un periódico o de la televisión. Evidentemente estaba hablando de un engaño colosal que será planeado con tanto cuidado y se ejecutará con tanta lucidez que casi todo el mundo caerá en la red. ¿Te diste cuenta lo que dijo Jesús? Cuando escuches que está en el desierto, no vayas. Si alguien pretende ser el Cristo, no lo creas. Es evidente de que no deberíamos prestarle ninguna atención. ¿Por qué? Tú dices, no tenemos que comprobar estas cosas. ¿No tendríamos que ir a escuchar y luego poder decidir si se trata de Jesús o no? No, amigo o amiga, no, mil veces no. Esto es innecesario. Y Jesús nos dice por qué. Inmediatamente después nos dice, no vayáis. Nos dice por qué no necesitamos ir. Escucha lo que dice el siguiente versículo, Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, no necesitas ir. Por dos motivos. El diablo, tratando de personificar la venida de Jesús, usará sus poderes hipnóticos. Y no necesitas ir porque el Señor se va a manifestar como un relámpago que se verá de oriente a occidente. Porque cuando yo regrese, me estarás mirando, dice Jesús. Nadie tendrá que contártelo, ni tendrás que mirarlo por televisión. Mi regreso se verá con tanta facilidad como los relámpagos. En otras palabras, Jesús está diciendo, mira, no necesitas preocuparte por juzgar a los que dice ser Cristo. No importa cuántos milagros realicen, ni cuántos millones los sigan, porque voy a decirte de qué forma voy a regresar. No tendrás necesidad de prestarle atención a nadie que aparezca de otra forma. Y es más, la Biblia nos dice claramente, amigos, que Jesús no tocará la tierra cuando venga por segunda vez. Escucha esto. Porque todos los falsos cristos andan haciendo milagros en diferentes lugares, ciudades, y diferentes desiertos y otros lugares. Como ves, es muy importante saber cómo va a regresar. Ahora, supongamos que estás en un viaje de negocios y llamas por teléfono a tu esposa y le dices que regresarás en avión. ¿Ella irá a todos los trenes y a todos los ómnibus para ver si vienes alguno de ellos? Por supuesto que no. Sería una pérdida de tiempo. Y Jesús lo dijo, lo leímos hace unos minutos, que esos impostores, los falsos cristos, harían grandes señales y milagros para apoyar sus pretensiones. Y dijo que casi todos serían engañados, excepto su propio pueblo. ¿Por qué no engañarán a su pueblo? ¿Son más inteligentes? ¿Hay algún tipo de parcialidad? ¿Tienen información que se les niega a otras personas? No, no, de ninguna manera. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, no será engañado. ¿Por qué? Simplemente porque leyendo sus Biblias habrán descubierto cómo regresará Jesús. Entonces no serán captados por nadie que aparezca de otra manera, que no coincida con la descripción que hace la Escritura de su venida. Y también habla de la gran resurrección a nivel mundial. Es así de simple, amigos. Y la información se encuentra aquí, en este bendito libro. Este libro no es información secreta, no está restringida, pero lo triste es que la mayoría no quiere escucharla, prefieren las cosas sensacionalistas. Pero este libro está disponible para todos los que se tomen el trabajo de leerlo. Los impostores no tienen la posibilidad del éxito con las personas que conocen sus Biblias, porque para engañar a quien conoce la Biblia tendrá que duplicar de forma exacta la descripción bíblica del regreso de Cristo. ¿Y te parece que algún impostor podrá hacer esto? ¿Crees que Dios permitirá que lo haga? ¿Hacer milagros? Sí. ¿Sale enfermo? Sí. ¿Asemejarse a Jesús? Sí. ¿Hablar como Jesús? Sí. ¿Hacer cosas espectaculares? Por supuesto que sí. ¿Hacer descender fuego del cielo? Sí. Pero duplicar la venida de Cristo tal como se escribe en la Biblia, jamás. Supongamos que por un instante eres un impostor que has decidido montar tu propia segunda venida. ¿Qué tendrías que hacer? Bien, sé que no es difícil captar seguidores en estos días. Todo el mundo tiene que creer en algo. Y algunos se impresionan por la forma como hablan algunos o con los supuestos milagros. Algunos no han tenido dificultad para atraer a millones de personas. Pero, ¿qué tendrías que hacer para tener posibilidades de engañar a la persona que conoce su Biblia? Bien, antes que nada, necesitas que alguien desempeñe el papel de Cristo. Eso no es difícil porque el mismo Satanás estará encantado de hacerlo. ¿Ha estado practicando para desempeñar este papel durante milenios? ¿Podrá Satanás disfrazarse lo suficiente? ¿Podrá reproducir adecuadamente el aspecto de Cristo? ¿Podrá hablar como lo haría Cristo de manera de engañar incluso a los creyentes que hay en la Biblia? Absolutamente. Mira, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si necesitas algunos milagros, recuerda que según el apóstol Juan, los demonios pueden realizarlos. Por eso San Juan dijo, lo que aparece en Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Bueno, hasta aquí es fácil, pero espera un poco. Solo hemos visto que no le sería difícil a Satanás y sus demonios fabricar una escenificación para engañar a millones. Pero eso no es lo que estamos preguntando. Nuestra pregunta es, ¿qué tendrías que hacer? ¿O qué tendría que hacer un impostor? ¿O qué tendría que hacer Satanás para duplicar en forma exacta la descripción bíblica de la segunda venida de Cristo? Satanás tiene mucho poder, poder sobrenatural. Puede transformarse a sí mismo en cualquier cosa. No lo hizo en el jardín de la edencia, transformó en serpiente. No lo está haciendo hoy y se transforma en cualquier cosa para que la gente crea en eso, en lugar de creer lo que Dios dice en su palabra. Él puede asumir la forma de otras personas. Una persona que ha muerto puede fácilmente tomar las características y la voz y todo lo demás y hacer creer que hay alguien que volvió a la vida. Él puede engañar a las personas, pero su poder es limitado. Solo puede llegar hasta allí. Escucha, si cualquier impostor, incluyendo a Satanás, quiere tener éxito en la imitación del regreso de Cristo, tendrá que poder subir hasta allá en los cielos y descender a la tierra en medio de las nubes. Porque Jesús dijo en San Mateo capítulo 24, 30, dice, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y glangloria. Ahora, el libro de Salmos explica que esas nubes son nubes de ángeles. Y eso no es tan fácil. Comienza a complicarse. Pero hay más. Un impostor debería obtener la colaboración de todos los ángeles del cielo, absolutamente todos. Porque todos vendrán a la tierra con Cristo. Jesús dice, dijo lo que aparece en Mateo 25, 31, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Crees que los ángeles leales del cielo cooperarían con un rebelde impostor? Por supuesto que no. Pero las cosas se complican aún más. Acerca de su segunda venida, leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, y dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Bueno, aquí aparecen algunos problemas irresolubles para cualquier impostor. Dice que todo ojo verá a Jesús en su regreso. Todos estarán mirándolo. Nadie tendrá que enterarse por boca de otro, ni verlo en las noticias. Eso significa todo el mundo, en todas partes del planeta. Porque dice que todas las personas, la gente de la tierra estarán involucradas. Ahora, yo no sé cómo hará Dios exactamente para que todas las personas en la tierra, no solo en el este y el oeste, sino también en el norte y el sur puedan ver este acontecimiento. ¿Cómo hará Dios para que todos los habitantes de la tierra lo vean? No lo sé. Puede ser que tenga que manipular al planeta mismo, hacerlo girar o rotar de alguna manera especial. ¿Podría ser esto un impostor? Pero hay algo más en este versículo. Dice que hasta los que lo crucificaron podrán verlo regresar en gloria. Y eso implica una resurrección especial. Implica hacer salir de sus tumbas a los que participaron especialmente en la muerte de Jesús. Entonces, pregunto, ¿podría ser eso un impostor? Un impostor para duplicar correctamente la segunda venida tendría que recibir la cooperación de toda la naturaleza. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21. Salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, Pregunto, ¿puede un impostor tener el poder para hacer todo eso? Pero hay más. Escucha la descripción nuevamente que hace la segunda venida el apóstol San Pablo en el libro primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pregunto, amigos, ¿podría un impostor abrir las tumbas de todo el mundo y llamar a la vida a los que murieron creyendo en el Señor? ¿Podrá un impostor levantar en las nubes a los que aún viven y son leales y llevarlos juntamente con los resucitados para estar con Él, como Él lo ha prometido? Jamás. ¿Entiendes por qué Jesús nos dijo que no le prestamos atención a los que pretenden ser el Cristo? ¿Ves por qué nos dijo, no vayas a mirar, no le creas? ¿Te diste cuenta de que los pies de Jesús cuando regresen ni siquiera tocan el suelo? ¿No se acercará más que la nube de ángeles que los escoltará? ¿Ves cómo esto descarta y señala todo engaño, toda enseñanza y curación impostora que se realice sobre la tierra, sin importar cuán impresionantes puedan ser los milagros que se realicen? ¿Recuerda esto cuando escuchas en las noticias de la noche que Cristo ha regresado y está en el desierto? ¿Recuérdalo cuando escuchas que Jesús está haciendo milagros en el Times Square, en Nueva York, o en Roma, o en Londres, o en Hong Kong, o en París? ¿Recuérdalo cuando escuchas que un ser que se supone que Jesucristo ha descendido de un ovni? Ahora, amigos, la tragedia es que cuando el Señor Jesús aparezca en el cielo, casi todos se habrán inclinado ante un impostor consumado. Satanás mismo creyendo que es el Cristo. ¡Qué tragedia! Yo diría, ¡qué terrible e innecesaria tragedia! Podría evitarse muy fácilmente. Millones y millones serán captados por ese engaño. Un engaño fatal, un error irreversible, porque no se ocuparon en leer y recordar las palabras de las Escrituras que hemos leído hoy. No creas que esa gran apuesta, esa gran apuesta en escena, será fácil de ignorar. Por el contrario, se montará con tanta inteligencia que será irresistible, será atractiva. Satanás ha estado en el negocio de las personificaciones durante milenios. Se ha hecho pasar por ángeles. Se ha hecho pasar por personas muertas. Y cuando Satanás vaya por su papel principal, cuando personifique a Jesús mismo, pondrá en juego sus miles de años de experiencia. Se parecerá a Jesús. Hablará como Jesús. Enseñará como Jesús. Incluso usará palabras de la Biblia como Jesús. Sanará como Jesús. Y los milagros que hará para probar su falsa identidad serán sencillamente espectaculares. No pienses que el pueblo de Dios estará inmune a la tentación. El deseo de seguir a la multitud, aunque más no sea para satisfacer la curiosidad, para ver de qué se trata, será tremendo, sin importar cuán bien conozca las Escrituras. Si te niegas a unirte a la multitud, o si se niega el pueblo de Dios, será acusado de rechazar a Cristo. Y la tentación de dudar de las Escrituras será muy poderosa, casi abrumadora. Amigos, nuestros sentidos no son la prueba de que eso es lo real. Lo real es lo que Dios dice en su palabra. Porque el diablo se especializa en mezclar verdad con error. ¿Y si sus creencias hubieran estado equivocadas? ¿Y si hubieran entendido, estoy hablando del pueblo de Dios, hubieran entendido malas enseñanzas de la Biblia? ¿Sabes que estos pensamientos taladrarán sus mentes en aquel día? ¿Y es posible que algunas personas leales a Dios, por motivos ajenos a su voluntad, por razones que no podemos predecir, estén en la multitud como lo estuvieron Sadrach, Mesach y Abednego en los días de Daniel? Si así fuera, sentirán una fuerza invisible que los atraerá hacia el ser brillante que está ante ellos, ese poder hipnótico de Satanás. Esa fuerza invisible, ese poder satánico, los estará empujando, casi forzándolos a caer sobre sus rodillas. Pero ningún hombre, ningún agente de Satanás, ninguna multitud, ningún edicto legislativo, ni siquiera el mismo Satanás puede forzar la voluntad. Jesús murió para hacerte libre y puedas elegir, servir al Señor. Porque el Señor Jesús dio su propia sangre para que tu alma pueda ser libre. Y cuando un hombre decide ser leal a su Dios, también recibe, escucha bien, la fortaleza para resistir los embates del mal, para permanecer en pie cuando el mundo entero se postre ante el gran engañador. Espero que hayas decidido qué harás en aquel día. Espero que hayas decidido permanecer junto al libro de Dios para no caer en el engaño, no importa cuán hábil y poderoso sea. Pero escucha esto. Para los que hemos tomado esa decisión, Satanás también tiene otros planes, otras formas de desviarnos. Y una de las herramientas, una de sus herramientas favoritas, y muy eficaz, por cierto, es la sugerencia de que la venida de Cristo no está cerca, de que ya ha demorado bastante y demorará aún más, mucho más. Pero déjame recordarte el día que Dios liberó a su pueblo de la tiranía del antiguo Egipto. Si hubieras visitado Egipto cuatro meses antes, no hubieras encontrado ni una sola indicación de que Dios iba a liberar a su pueblo. Pero en el corto espacio de cuatro meses, Dios envió increíbles juicios sobre la tierra y liberó a sus hijos, tal como lo había prometido. Y así sucederá nuevamente. Los acontecimientos finales de la historia de esta tierra serán rápidos, más rápido de lo que podemos imaginar. Pero el enemigo nos llevará a aplazar la venida de nuestro Señor. Y mientras tanto, mientras esperamos, hace todo lo posible para dirigir nuestra atención a las cosas materiales, por implantar en nosotros el amor por las cosas que se pueden comprar con las tarjetas de crédito, por hacernos multiplicar nuestras posesiones y poner nuestros afectos en las cosas que pronto dejarán de ser. No es de extrañar que el apóstol Pablo haya dicho lo que le escribió a los colosenses, capítulo 3, versículo 2, y dice así, Y esas palabras significaron mucho para Ty Thomas después del terremoto. Ella había visto cómo los tesoros de la tierra desaparecían en grietas sin fondo. Por cierto, estaba agradecida por las posesiones que había recuperado entre los escumbros, pero nunca más se aferraría a las cosas materiales como su manto de seguridad. Había sido testigo de cuán frágiles son. Amigo y amiga, cuán frágiles son las cosas. Hoy están, mañana dejan de ser. Y cuán frágil es nuestra vida. Nuestras posesiones terrenales pueden estar guardadas en cofres de seguridad o dispuestas en nuestros hogares. Pero un terremoto puede destruirlas en segundos, o un huracán, o un tsunami, un maremoto. Una visita al consultorio del médico con un resultado laboratorio y todo pierde su valor. Una llamada telefónica amenazante de un extraño en medio de la noche y nuestra seguridad se hace añicos. Dime, ¿hay algo más importante que nuestra relación con el Señor Jesucristo y estar preparados para encontrarnos con Él cuando regrese? Si perdiéramos eso, lo habríamos perdido todo. Si hubiéramos contristado al Espíritu Santo, no tendríamos manera de volver atrás. Si hubiéramos descuidado la visión de la vida eterna y la hubiéramos dejado pasar, no habría forma de recuperarla. Pero hoy, tú y yo estamos a tiempo. Hoy todavía podemos decidir. Hoy aún podemos elegir a Jesús. Y eligiéndolo a Él, estaremos eligiendo lo único que importa y que permanece para siempre. Acompáñame en oración. Padre mío, hoy hemos fijado claramente en nuestras mentes la forma en la cual Jesucristo regresará a nuestra tierra. Podemos aferrarnos a ese conocimiento lleno de verdad porque será nuestra seguridad en ese día de total confusión. Pero por supuesto, más importante que la forma de regreso de Jesús es nuestra preparación para ese día. Esa preparación debe ser segura y completa. Y solo sucederá cuando coloquemos nuestras vidas en tus manos salvadoras. Y eso es lo que hacemos precisamente en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús viene, amigo y amiga, y debemos prepararnos. Y Él vendrá, estemos listos o no estemos, nada lo va a detener. Y todo indica que su regreso es inminente. Lo necesitamos. Dios nos ha dejado suficiente información en su palabra para que no seamos engañados y sepamos distinguir entre lo que es verdadero y aquello que no es. Por eso te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!